la reina sofía no tiene consuelo un cumpleaños amargo que nunca imaginó qué tal mis queridos amables seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas compartas este vídeo y nos sigan acompañando la familia real compuesta por el rey felipe la reina leticia la princesa leonor y la infanta sofía no quieren tener más relación con la reina sofía así lo ha revelado cotileo tras el último llamado de la reina sofía quien ha querido invitar a su hijo a su nuera y sobre todo a sus nietas para su cumpleaños pero ellos no asistieron cabe destacar que la familia real vive a metros de la casa de la reina sofía tal como consigna la publicación no demandaba esfuerzo para los reyes visitarla con motivo de su cumpleaños 82 también se debe destacar que ni fotografías trascendieron sobre la noche de la reina sofía algunas voces cercanas a zarzuela dejaron caer que la griega podría haber pasado su cumpleaños solo en compañía de su hermana irene pero nada de ello ha pasado la reina sofía organizó la cena en zarzuela con algunos de sus seres más queridos su hija la infanta elena sus nietos freilán y victoria federica la infanta margarita y su marido carlos zurita muy a su pesar no hubo rastros del rey felipe su único hijo varón ni de sus nietas leonor y sofía ante este escenario mucho menos la reina leticia iba a atender el llamado de la emérita la velada de la reina sofía se extendió solo hasta las 11 de la noche para respetar las restricciones horarias impuestas en madrid por la crisis que pasa al mundo actualmente ni aún así el rey felipe y leticia fueron las primeras pistas del fin de la relación entre felipe y su madre la reina sofía se había dado en las vacaciones de las islas baleares no hubo posado ni paseo se terminó a sus 82 años la reina vive un año en el que jamás hubiese creído vivir su marido fuera de españa su hijo intentando limpiar la imagen de la monarquía española su hija la infanta cristina intentando superar este tiempo en soledad sin su marido siendo la condena de prisión un sinfín de situaciones que han ido debilitando el muro de lealtad y honradez que levantó ella misma sobre todo en el ámbito familiar qué opinan acerca de la tristeza de la reina sofía en su cumpleaños déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto